En un mundo donde las pantallas dominan al ser humano, la hora de dormir ha pasado a segundo plano. Las personas se han convertido en robots, enjaulados en sus pequeños aparatos donde suben fotos. Donde se ponen a bailar. Donde hacen todo lo que dicte la tendencia. La raza humana ha perdido. Pero tú siempre pasas con el teléfono en la mano. ¿Qué estás encamando ya? Yo puedo dejar el teléfono cuando quiera. No te creo. Mira, mira. Ups. Pero en fin, ya lo dejé, lo dejé. La otra vez te vi pelearte con un tipo en Instagram. Pasaste tres horas en eso. Pero eso fue porque osó mencionar que Orson Welles no era un buen director, lo cual no voy a permitir jamás. Siempre te vas a encontrar gente en las redes sociales que te va a exasperar, pero no tienes por qué ponerte a pelear. ¿Quién dice? Tú mismo. ¿No te acuerdas que yo soy tu conciencia? Ah, es verdad. Mejor dale intro al video que ya me acordé de qué vamos a hablar hoy. Ah, Internet. Este sitio de paz, amor, memes y emojis. Donde nadie nunca se pelea y todos viven en paz sin molestarse por las opiniones distintas de los demás o tirando hate gratuitamente. Sí, por supuesto. Ninguna de las palabras que acabo de decir son verdad, pero deberían. El Internet, como el mundo mismo, es un lugar donde todos transitamos y convivimos, como una super ciudad. Y por ello, como en una ciudad real, somos una sociedad. La sociedad digital ha supuesto una transformación radical en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Y ha obligado a reconfigurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. Tanto los poderes públicos como las empresas y otras instituciones se ven afectadas también por los cambios que se producen a gran velocidad y escala. La digitalización de la sociedad ha producido impactos en los derechos más fundamentales de las personas. Ahora que tenemos más acceso a la tecnología, Internet y redes sociales, es importante que conozcamos nuestros derechos y responsabilidades en este sitio. Para mejorar nuestra experiencia en línea y aprovechar esta herramienta al máximo. Bueno, ahora vamos a ver los derechos que tenemos al navegar en Internet. Los ciberderechos nos enseñan a usar Internet de manera responsable y a protegernos. Todas las niñas, niños y adultos tenemos el derecho de acceder a Internet para aprender, comunicarnos y divertirnos. Tenemos el derecho de ser tratados con respeto siempre, sin importar nuestra edad, género, físico, condición económica o estado de salud. Tenemos el derecho de denunciar y pedir ayuda si en algún momento nos sentimos incómodos, molestos o en peligro. Tenemos el ciberderecho a que nuestros datos personales estén siempre protegidos. Contamos con el derecho de expresar lo que sentimos y lo que pensamos en Internet, siendo responsables de lo que decimos con una mirada crítica, con argumentos y fuentes confiables de respaldo, respetando siempre al resto. Tenemos el derecho a rechazar las solicitudes de personas que no conocemos, así como a no recibir información no solicitada. Para ser ciudadanos digitales también debemos entender nuestras responsabilidades. Nos ayudan a respetar a las personas con las que convivimos en Internet. Debemos pedir permiso antes de subir información, fotos o videos donde salgan otras personas. También debemos pedir permiso antes de etiquetarlas. Ojo, también con la publicación de fotos privadas o de desnudos. A mí me pasó. Le envié una foto a mi mamá de una roncha que me apareció en una parte incómoda, sin querer la publicó en el grupo de la familia y ahí estaba yo pasando vergüenzas. Procuren no hacerlo o usar las opciones de privacidad como la visualización única. Utiliza lo que publicas de forma positiva. Nunca para humillar o insultar a los demás. También envía a los demás lo que no te gustaría que publiquen de ti. Yo, por ejemplo, solo publico memes de perritos que te suben el ánimo. Ten en cuenta que escribir todo en mayúsculas puede ser interpretado como gritos y causar malentendidos. Una vez escribí ya no en mayúsculas, cuando me preguntaron si seguía enferma y esa persona pensó que le había gritado. ¡Qué terrible! Utiliza el lenguaje amigable para expresar lo que sientes. Si hay problemas de comunicación, busca la solución de manera personal y directa. Si usas información de internet, descargas materiales o creaciones de alguien más, siempre debes mencionar al autor. Si no lo haces, eso se llama plagio. Por ejemplo, si vas a compartir un meme, dale una mención a su creador. Igual si lo haces con videos de YouTube o frases de libros o lo que sea. Ahora vamos a hablar de las noticias falsas. Seguro a ustedes les ha llegado algún dato que parece increíble. Por ejemplo, que las vacunas te implantan un chip que genera una señal en el cuerpo y de ley lo vieron en internet. Cuando reciban este tipo de información, deben asegurarse de que provenga de una fuente confiable y que sea objetiva. Por ejemplo, esta noticia de que las vacunas nos van a convertir en robots controlados por el dueño de Microsoft fue muy divulgada por grupos antivacunas. Esto se podía ver en el enfoque que le daban a la noticia. Hasta hacían videos donde supuestamente al ponerse la vacuna podían pegarse cucharas en el hombro. ¿Qué? Tenía que intentarlo. ¿Le creemos a esta noticia? A pesar de que parezca que es un medio real, hay que revisar si la noticia en serio existe. Para eso, lo mejor es buscar qué otras páginas han puesto la misma noticia. Si la vemos en otros medios que colocan fotos, videos y entrevistas de lo ocurrido. Podríamos creerlo. Pero como solo aparece aquí, lo mejor es dudar de la noticia. Aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Tengamos en cuenta que hoy en día cualquiera puede publicar lo que quiera en la web por lo tanto, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en la web. Incluso si aparece el nombre de quien lo escribió, pues eso no quiere decir que lo que ha publicado representa a esta persona de una manera honesta o incluso la mayoría de las veces simplemente representan la opinión de esta persona. Por lo tanto, la responsabilidad reside en la evaluación efectiva que el usuario le dé a los recursos informativos que localiza para su utilización. No importa si es para la tarea de una asignatura específica o bien para uso personal. ¿Y cómo estar seguros de que lo que estamos leyendo en la web es real? ¿Se encuentra nombrado el autor o el creador del contenido? ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de este? ¿El autor está cualificado para escribir este tipo de temas? ¿Se cuenta con información de contacto, tal como un correo electrónico? ¿A la hora de googlear su nombre, qué tipo de páginas web se asocian al autor? ¿Hay algún link que te lleve a la página principal? También hay que hacerse algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito del sitio? ¿Por qué el autor lo escribió o lo publicó? ¿Fue solo para generar muchas visualizaciones o hay valor en el artículo publicado? Y eso es importante. En estos tiempos mucha gente publica para generar reacciones y no tanto para informar, lo que es muy peligroso. Ahora vamos con el datazo curioso, que es más bien preocupante, pero muy importante. ¿Sabías que durante la pandemia se reportaron 70 casos de ciberacoso a niños y niñas en Ecuador? Esto, desde luego, no está nada bien. A veces comienza con un pequeño comentario y oriente y se puede convertir en todo un problema. Porque comenzamos a creer que porque escribimos algo y no tenemos reacción inmediata de quién recibe el comentario, no se siente mal al respecto. Y esto nos lleva a algo más importante todavía. El mundo no es solo internet. Afortunadamente, lo que pasa en esas pequeñas pantallas nuestras no es del mundo real. Sí, sirve buscar información ahí y también es un gran entretenimiento. Pero esa es una pequeña parte de la realidad. Así que si en algún momento lees comentarios negativos de personas que no conoces, recuerda que hay todo un sitio afuera de él en el que vives diariamente. Este emoji representa cómo me siento cuando hago mis videos. Hasta creo que se parece a mí. Me da la impresión de que representa mi personalidad. Pero este emoji no soy yo todo el tiempo. A veces me siento triste. Otras me siento muy divertida. Y de todas las emociones que siento, muy pocas tienen que ver con lo que consumo en internet. A pesar de que a veces disfruto de ver los bailes de mi amigo Amy Wolf, por ejemplo, aún así tengo claro que es apenas una porción del mundo real. El internet puede ser un lugar donde las personas muestran lo mejor de sí. Hay historias maravillosas de creatividad, bondad y convivencia positiva. Pero también hay mucha negatividad. Es tarea nuestra identificar los elementos negativos y descartarlos para hacer que nuestra experiencia sea siempre positiva y generar bienestar en nuestros colegas internautas. Y así con esta importante información les dejo, siempre recordándoles que tengan empatía ya sea en internet o fuera de él. Manténganse siempre fantásticos. Y más importante, continúen aprendiendo y manténganse súper. Así se despide su cineasta favorita, Amy. Bye. Adiós. Gracias por ver el video.